y hemos estado haciendo contacto con la gente y la cosa va muy bien gracias a Dios de acuerdo a ese contacto que esto ha hecho tenemos a un contrario aquí boicoteándonos la entrevista de acuerdo a ese contacto que esto ha hecho que es una muy buena forma de escuchar a la gente claro me imagino que ya esto ha hecho una radiografía de las necesidades que tiene la provincia y sobre todo las necesidades que tiene la gente de acuerdo a eso ya sabes tú por donde dirigir tu tu propuesta y tu gestión si al final sales como diputado si mira la provincia de Samaná aparte de que son una provincia turística tiene demasiadas necesidades y lo que más le preocupa a la persona aquí en nuestra provincia es la falta de empleo y el tema de la delincuencia la seguridad ciudadana esos son unos temas que nosotros hemos podido contactar que eso es lo que más hace falta en la provincia de Samaná y es lo que la gente expresa cuando uno habla con ellos y además también los trabajos de levantamiento que hemos hecho con las encuestas la gente tiene una decisión se siente traicionado por las actuales autoridades y realmente Samaná necesita más fuentes de empleo porque tenemos muchos jóvenes que quieren trabajar vagando como dicen y entonces nosotros hemos podido recoger esas necesidades y tenemos ya una panorámica de la situación actual de la provincia de Samaná ¿Cómo se gestionarían esa ayuda para los jóvenes o esos empleos para implementar más empleo en la provincia de Samaná? Bueno nosotros lo que pasa es que la función de un legislador es legislar y fiscalizar a favor de la provincia de Samaná de su provincia y del país en ese sentido nosotros entendemos que se hace necesario ciertos proyectos de ley que vayan en beneficio de la provincia de Samaná porque yo no quiero ser un legislador de funditas ni de cositas como esas los programas sociales uno tiene que implementarlo pero la función de un legislador es legislar a favor de su provincia por ejemplo nosotros tenemos en la provincia de Samaná una alta tasa de desempleo nosotros tenemos que legislar en ese sentido a través de un proyecto de ley para que la provincia de Samaná nosotros tengamos una zona franca que el gobierno sea obligado mediante una ley a instalar una zona franca en la provincia de Samaná para que nuestros jóvenes puedan tener empleo y puedan trabajar dignamente porque así la persona es autosuficiente pero tenemos muchas personas que quieren estudiar en la provincia de Samaná pero a veces se les hace difícil lograr viajar quizás no tienen los recursos pero el estado tiene una obligación de facilitar los mecanismos a esos jóvenes para que la gente pueda estudiar pueda prepararse entonces en ese sentido nosotros vamos a someter un proyecto para que la provincia de Samaná mediante una resolución una ley el gobierno aquí se instale un instituto técnico profesional para capacitar a nuestros jóvenes y puedan tener un empleo digno ¿por qué te digo esto? porque nosotros somos una provincia turística y entonces aparte de que tenemos las terrenas por ejemplo varios proyectos tenemos varios proyectos hoteleros y en desarrollo pero necesitamos preparar la mano de obra para que no venga gente de otro lado y no es malo que vengan tampoco porque son dominicanos pero nosotros tenemos que garantizar que nuestra gente pueda trabajar en los puestos de trabajo que tenemos pero tenemos que capacitar la mano de obra por ejemplo aquí tenemos un déficit en cuanto a la mano de obra por eso tú escuchas siempre grito que viene mucha gente de otro lado pero nosotros ¿qué estamos haciendo para preparar la mano de obra local de nuestra gente? entonces se hace necesario que el gobierno invierta en la preparación de la gente y desarrollar entonces esos sectores mira aquí tú hablabas de la función del legislador que claramente sí fiscalizar y legislar pero también hay otra muy importante que es representar y la verdad es que al día de hoy estamos muy mal representados porque ok pudiéramos crear algunas leyes por ejemplo que pudieran incentivar aún más el desarrollo por ejemplo hablábamos hablábamos de muchas ocasiones de lo explotado que son nuestros monumentos el salto de limón callos levantados los haitices y otros y Samaná no le queda nada pudiéramos legislar en ese sentido pero si nos damos cuenta Guillermo uno de los más graves problemas que tiene la provincia de Samaná es la poca atención de los gobiernos que no ha sido en todos los gobiernos porque la verdad es que este ha sido el peor en ese sentido la falta de obra la falta de intervención vienen a dar un picazo lo dejan así entonces ¿por qué los diputados el senador no se encarga de hacerle presión a través del poder legislativo para que por lo menos las obras iniciadas sean terminadas? bueno mira el problema es que tenemos por ejemplo en esta en esta coyuntura eh los legisladores actuales no se sienten en la provincia de Samaná tienen miedo parece que tienen miedo porque en su mayoría son de su gran partido no lo pueden cancelar entonces porque fueron electos por el pueblo pero hace falta que tengan que tengamos legisladores responsables y que vele por la provincia por ejemplo en la última asignación presupuestaria para Samaná fueron doscientos cincuenta y dos millones de pesos lo mismo que el pueblo de los pescadores doscientos cincuenta y dos millones y pico de pesos para la provincia de Samaná entonces con doscientos cincuenta y dos millones de pesos no se puede hacer nada por Samaná por eso tú ves que todas las obras que ha iniciado el gobierno en la provincia de Samaná han pegado la varilla han hecho la zapata y están paralizadas desde las galeras la entrada de Samaná el pueblo de los pescadores todas esas obras que están ahí fueron picazos solamente picazos y han iniciado las obras pero no han avanzado como tienen que avanzar quizás porque no tienen los recursos suficientes asignados pero tú no has escuchado al senador ni has escuchado a los diputados alzar su bono en el congreso exigiendo una mayor cantidad presupuestaria para la provincia de Samaná que es su responsabilidad de que cada año en el presupuesto nacional a cada provincia sea asignada los recursos suficientes para las obras que necesiten pero si tenemos unos legisladores que no velan por su provincia que no le dicen al gobierno no, ese presupuesto nosotros necesitamos que sea modificado y se incluya esta obra entonces así la cosa no funciona y eso es lo que ha estado pasando una de jade en la provincia de Samaná de sus actuales legisladores ¿será diferente tú? bueno, es que nosotros mira, primero yo quiero ser ganó Leonel ganó al sequie yo quiero ser diputado para legislar fiscalizar y promover la provincia de Samaná porque nosotros entendemos que realmente Samaná merece tener sus representantes dignamente nosotros tenemos varios proyectos de ley que vamos a someter al congreso entre ellos nosotros tenemos un proyecto de ley que vamos a someter al congreso de la república que es el proyecto de ley para crear un juzgado de trabajo en el municipio de Las Terrenas porque Las Terrenas es la principal fuente de empleo de la provincia de Samaná y es donde se genera mayor conflicto laborales entre patrón y trabajador entonces tienen que viajar a Samaná a kilómetros para resolver sus conflictos laborales y esperar meses y años y a veces la persona decite de muchos de esos casos se desencanta porque a veces no tiene los recursos para estar viajando a Samaná y nosotros queremos crear las condiciones para que en Las Terrenas tengamos mediante ley se crea el juzgado de trabajo de Las Terrenas un distrito judicial para todos los conflictos que sean laborales se resuelvan aquí en Las Terrenas y la gente no tenga que viajar para Samaná pero ¿por qué? porque Las Terrenas tienen más de 4 mil habitaciones hoteleras más de 4 mil y pico habitaciones hoteleras se generan muchos conflictos laborales y todo eso se puede ver en el tribunal de Samaná a diario casi todos los jueves los mayores casos laborales que tiene Samaná son de aquí de Las Terrenas entonces nosotros entendemos que aquí están las condiciones para que nosotros tengamos un juzgado de trabajo pero también nosotros tenemos pensado y vamos a presentar un proyecto de ley un proyecto de ley para modificar la ley 158-01 que es la ley de incentivo a los pueblos turísticos porque Las Terrenas está dejando de percibir millones de pesos a por esa ley porque la ley de Confotur incentivo a los pueblos turísticos establece que vienen exonerados con todos los tipos de impuestos incluyendo los impuestos municipales 15 años los impuestos municipales los impuestos de importación exportación compra de materiales incluso hasta la transferencia de los contratos de venta entonces en el artículo 7 me parece establece que son 15 años de exenciones fiscales que tienen los que se acogen a ese programa más que uno incentivo eso es una entrega entonces más que un incentivo eso es una entrega porque los municipios dejan de recibir mucho beneficio muchos recursos para desarrollar su zona y se quedan los empresarios con ese dinero entonces cuando se creó esa ley eso era para incentivar a los pueblos turísticos pero ya han pasado 22 años y las terrenas ya han sido desarrolladas quizás esa ley pueda funcionar todavía para otros pueblos que no están desarrollados pero ya para la provincia de Samana yo creo que no es necesario la ley de incentivo del pueblo turístico sino más bien que tiene que ser modificado para que esos recursos que llegan a través del turismo se generen en cada municipio pero también tenemos un proyecto de ley que es un proyecto que nosotros tenemos mucho tiempo pensándolo y es que nosotros inmediatamente lleguemos al congreso vamos a someter un proyecto para eliminar el ministerio de la mujer y que tengamos un ministerio real y efectivamente que luche por la desigualdad y la violencia de género entonces estaríamos creando el ministerio de la familia como existe en otros países desarrollados un ministerio que vele tanto por los intereses de la mujer como por los intereses del hombre incluye la juventud ahí de paso el ministerio de la familia así mismo se llamaría ministerio de la familia porque un ministerio no puede ser discriminatorio solamente para la mujer sino para la familia porque la familia no lo conforma solamente una mujer sino un hombre una mujer los hijos y los ancianos los mayores los jóvenes eso es todo eso es la familia entonces tenemos que legislar para beneficiar a la familia no a un sector determinado de manera discriminativa porque y que ese ministerio de la familia funcione realmente porque el problema de la violencia de género no se resuelve solamente regando volantico cada día en la calle se resuelve con una política seria desde el estado que sería implementada a través de una ley para proteger y garantizar los derechos de la familia cuando se vean situaciones de vulnerabilidad pero también un tema que es un tema sumamente importante mira nosotros tenemos que legislar y lo tenemos yo tengo una agenda 6 o 7 puntos que lo hemos analizado y es una ley para sancionar a toda la persona que transporte inmigrante me refiero al problema migratorio que tenemos nosotros necesitamos obligatoriamente fortalecer nuestras leyes y hacerlas cumplidas entonces nosotros vamos a presentar una ley un proyecto de ley que se apruebe en el congreso a los fines de todo aquel que sea encontrado transportando ilegales sin importar la nacionalidad de cualquier país que sea que su vehículo sea incautado y esa persona sea sancionado de 3 a 5 años de cárcel es la única manera que podemos controlar la situación la delincuencia la corrupción en los temas migratorios que día a día vemos y a diario en la calle entonces con esa ley la gente va a tener un chino de miedo porque dice cuando a mi se me encaute mi vehículo se le encaute una propiedad que lo encontraron con 100 o 200 indocumentados entonces la persona lo va a pensar dos veces para hacerlo bueno Guillermo déle ping déle ping no una pregunta que hasta como dos cosas que me mandaron me escribieron por whatsapp dije que si tú no le tienes miedo a Juan Chiquito no hay diputado Juan Chiquito y quien Juan Chiquito no se y este hombre no se Juan Chiquito preguntaron ¿quién es Juan Chiquito? no se que no hay precandidato que llamen así porque son tres mujeres pregúntale de qué se trata exacto pregúntale quién es de qué se trata pregúntame a Guillermo si él no le tiene miedo a Juan Chiquito no sé quién es Juan Chiquito pero es un boicoteando pero dile que te pregunte como le escribió a Prigín en privado en whatsapp dile que te que se explique mejor y le contestamos en el aire no hay problemas Guillermo mira nosotros nosotros tenemos varios puntos en Samana la gente incluso muy poca gente habla del tema muy poca gente habla del tema y la verdad que todas las estructuras económicas de Samana están en el suelo todas todas porque ni siquiera el turismo que es la que más dinero nos deja ni siquiera sobre ese sobre ese renglón hay como una política real de integración de la gente para que eso genere riqueza porque la gente no se está preparando pero hay un tema que realmente preocupa a la provincia que es la salud la salud al día de hoy en las terrenas yo creo bueno en las terrenas también en el país en el país completo pero como que aquí es más precario porque aquí toda toda emergencia no importa cuál tenemos que irnos a Nagua entonces puede Samana una provincia desarrollarse sobre esa precariedad es que nosotros necesitamos por eso te decía ahorita nosotros necesitamos la inversión del gobierno estatal para crear infraestructura para tener los servicios básicos por ejemplo el sistema de salud ha colapsado a nivel nacional eso no es un secreto para nadie pero en la provincia de Samaná no es la excepción por eso tú ves que en Samaná actualmente en el hospital sucede una cirugía de una cesárea y lo están trasladando las terrenas desde hace ya unos meses no sé si eso ha cambiado últimamente porque no existen las condiciones ni siquiera para una simple cirugía en Samaná actualmente entonces desde el gobierno nosotros tenemos que legislar para que aquí en Samaná y tenemos que servir para que